En el boleto, al comprar tu boleto, te haces acreedor a un disco. No se les va a entregar aquí, ¿verdad? Pero con tu boleto, el mix-up, te dan tu disco. Lo cual es un agasajo porque dentro del precio de la tocada, que de por sí es para la raza, estás teniendo tu disco con DVD para acordarte de la tocada que fue anteriormente en el Zócalo de Puebla. Hola, buenas tardes.